Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este caso les voy a enseñar cómo poder instalar Mac OS versión 12, que es la versión Monterrey, en un equipo AMD Ryzen de 8 núcleos con GPU AMD y GPU Intel. Particularmente no probado con CPUs Intel y GPU NVIDIA, pero estoy seguro que debe funcionar muy bien también. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es parchar Vimware con ese archivo. Es el unlogger, así que simplemente ejecutan WinInstall. Y este archivo lo que hace, este script lo que hace es parchar Vimware, que es la máquina virtual, el software de virtualización, para que pueda aceptar una instalación de Apple o una instalación de Mac OS. Y bueno, ahora simplemente iniciamos Vimware. Obviamente tienen que tenerlo instalado. Como dato adicional, esta versión de Vimware Workstation es la versión última, la versión 17, que ahora está gratis, así que lo pueden instalar completamente. Y bueno, simplemente acá siguen los pasos que estoy yo haciendo, que estoy realizando. Y acá simplemente escogen la ISO del sistema operativo que van a instalar, que en este caso es Mac OS Monterrey versión 12.6. Le damos a siguiente, acá elegimos la versión de Apple Mac OS X y escogemos la versión 12. ¿Por qué la versión 12? Porque he probado con la versión 14 y la 13 y no inicia el sistema, crashea, o anda demasiado, pero muy lento, demasiado lento. Entonces no es recomendable para CPUs AMD Ryzen, aunque posiblemente si tienen CPU Intel les va a servir las versiones de Mac OS 13 y 14, sobre todo los CPUs Intel más modernos, más actuales, de los últimos dos o un año atrás. Bueno, acá dependiendo de su CPU, en este caso yo tengo un CPU de 8 núcleos, puedo elegir 8 núcleos o 4, en este caso voy a probar con 4, pero si me va mal voy a aumentarlo a 8. Y acá eligen la media RAM, yo tengo 32 GB de RAM, así que me puedo elegir entre 8 y 16 GB de RAM. Y bueno, acá le dan a siguiente, 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 acá en SATA, recomiendo también que instalen la máquina virtual en un SSD o en un NVMe, no en un disco duro normal, porque va a ir muy lento. Y bueno, acá, le dan a siguiente, siguiente, y listo. Ya estaría configurada la instalación de la máquina virtual con Mac OS versión 12. Acá voy a coger la tarjeta de sonido, y activo los gráficos 3D, y le dejo en 4G RAM o 3G RAM, dependiendo de su GPU, cuánta memoria de video tenga. Y le dan a cerrar. Y ahora, muy importante, una vez que se crea la máquina virtual, deben editar el archivo de configuración de Vimare. Ok, ¿cómo se hace esto? Primero que nada, tienen que copiar el código, para CPU-OMD, o si tienen Intel. En este caso, como tengo un Ryze, voy a copiar el código de AMD. Son puros ceros y unos, ese código binario. Y debo copiarlo en el archivo de configuración de Vimare. Acá, me voy a donde tengo instaladas las máquinas virtuales, donde instalé el Mac OS 12. Y un archivo de Virtual Machines Configuration, lo edito con un bloco de notas, o con WordPad, como ustedes prefieran. En este caso, elijo WordPad. Y como ven, amigos, ese archivo, es el archivo de configuración de la máquina virtual. Y simplemente, al final del archivo, al final de la palabra falsa, copio y pego esta configuración de los binarios, de ceros y unos. Y guardamos. Y bueno, con eso ya activaría, haría creer a la máquina virtual que estoy usando un MacBook Pro 14. Prácticamente es para eso. Y para que el CPU-OMD funcione bien con la ISO de Monterrey Mac OS version 12. Y bueno, acá tenemos la Vimare Toll, esa la vamos a instalar más adelante. Así que ahora, procedamos con la instalación de la máquina virtual. Vamos a la máquina virtual. Y ahora sí, tenemos que iniciarla. Ahí, iniciamos la máquina virtual. Pero claro, yo cometí un error. Ya que me está dando error de que la Virtual C Performance Counter no es compatible. Esto en CPU-OMD. No sé si en CPU-Intel funcionará eso. Pero en mi caso, debemos activar esa opción para que ahora sí arranque. Y ahora sí, ahora sí va a arrancar. Y arrancó. Como ven, amigos, esto se va a demorar bastante. Se puede demorar entre media hora, una hora. O a veces un poco menos. Todo depende de su disco SSD. Cuánta velocidad tenga o cuánto espacio tenga. Mientras más espacio tenga, más rápido va a ser. Y bueno, acá simplemente elijamos el idioma. En este caso voy a elegir español latinoamericano. Ahí está, español latinoamericano. Elegimos ese. Si ustedes están en español de España, eligen español de España. Y ahora sí, nos vamos a la parte donde dice Utilidad de discos. Esta opción va a formatear el disco. Para que quede en blanco y pueda ser nuevamente reinstalado el sistema operativo de Mac OS. Acá elegimos el disco que es Vimare Virtual SATA. Y le damos a borrar. Acá le damos un nombre cualquiera. En este caso voy a elegir el nombre de la distribución de Mac OS versión 12 Monterrey. Ahí escribimos el nombre. Borramos Monterrey. Y listo. Ya se formatea completamente el disco. Y ahora sí, simplemente cerramos la utilidad de discos. La cerramos para dar paso a la instalación del sistema operativo. Y ahora sí, instalamos Mac OS con la opción de Instalar. Continuamos. Ahí le aseguramos que se active la casilla Continuar en gris. Ahora sí, Continuar en azul. Y esperamos a que empiece la instalación. Aceptamos los acuerdos. Las licencias y contratos. Seleccionamos el disco. Hacemos clic donde dice Continuar. Y ahora sí, vamos a esperar un buen rato. Entre media hora a una hora. Veinte minutos. Todo va a depender del hardware su PC. En mi caso, la instalación demora bastante. Y es que tengo buen hardware. Pero... Como va a demorar bastante, voy a pausar el video. Para que lleguemos a la parte cuando ya se está iniciando el sistema. Y ahí sí, ya se acaba de instalar y se reinició unas tres o cuatro veces la máquina. Y ahora sí, les pide elegir nuestro país. En este caso, yo estoy en Chile. Así que elijo ese país. Acá le vamos a siguiente. Todo lo que decidió más. Fuente de entrada. En accesibilidad, le damos que no. Eso no nos interesa. Acá le damos a continuar. Asistente de migración. Acá hacemos clic donde dice No. Y acá en Apple It. Claro, si ustedes ya tienen una cuenta de Apple, lo pueden ingresar. Pero en mi caso yo no tengo, así que... Hago clic en Omitir. Y en Configura más tarde. Acá aceptamos los acuerdos, las condiciones. Y acá simplemente elegimos el nombre de nuestra cuenta de Mac, nuestra cuenta local del PC, con nuestra contraseña. Y listo. Ahora sí, hacemos clic donde dice Continuar. Y eso está creando la cuenta local de nuestro Mac. En nuestro Mac OS. Acá en Localización. Lo voy a continuar. No voy a activar eso. No, Usar le pongo. Y acá elijo la ciudad donde estoy. O el país. Acá se hacía, prefiero no activarlas. Así que le doy en Continuar. Y acá lo puedo dar en Continuar o en Configura más tarde. Acá en los temas, pueden elegir tema claro, tema oscuro. Yo en mi caso me gusta el oscuro. Así que elijo ese tema. Continuamos. Y listo amigos, prácticamente ya está completamente instalado el sistema operativo. Solo hay un pequeño bug y es que faltan instalar las ViewMare Tools y activar un código para que te active la resolución Full HD en la Mac. Porque si nos vamos a pantalla, por ejemplo, lamentablemente no tiene la opción Full HD, solamente tiene una opción de 1024 x 768. Que es una frecuencia de pantalla muy antigua e incómoda para navegar. Y bueno, así que ahora voy a apagar el equipo y vamos a instalar las ViewMare Tools. Y bueno, se acaba de apagar la máquina virtual de Mac OS, así que vamos a instalar las ViewMare Tools. Acá en opciones de CD de disco, elijo las ViewMare Tools donde las tengo guardadas. Hago clic en abrir y empezamos e iniciamos la máquina virtual. Esta vez, ahora va a iniciar y va a instalar las ViewMare Tools. Esto lo voy a adelantar. Como ven amigos, ahí está el uso del CPU de mi equipo HOS y el uso de la GPU. Iniciamos sesión, ponemos nuestra contraseña y ahí están las ViewMare Tools. Simplemente le damos a instalar las ViewMare Tools, pero una cosa es que hay que desactivar el panel de seguridad. Esto nos lo dice como primera opción. Ahí pone nuestra contraseña, pone su contraseña y ahí dice instalador quiere administrar tu computadora. Esto puede incluir software, dice extraños, pero acá te bloquea la instalación porque hay que, como dije, hay que ir a seguridad y privacidad. Y desactivar el candado, ahí aparece un candado amarillo en la parte inferior izquierda. Ponemos nuestra contraseña y hacemos clic donde dice permitir. Ahí, donde dice se impidió la carga del software, ponemos que la permita y ahora sí tenemos que reiniciar la máquina. Ahí nos pide que reiniciemos y nos obliga prácticamente a reiniciar, así que reiniciamos y ahora ya con eso van a tener instaladas las ViewMare Tools en la máquina virtual con macOS. Pero faltaría otra cosa que es activar la resolución Full HD en macOS con el terminal. Porque si nos vamos a pantalla lamentablemente sigue en 1024x768 la resolución de la pantalla. Entonces por eso hay que usar ese código. Y ahora sí copiamos el código, ese código de la ViewMare Tools. Nos vamos a la máquina virtual, abrimos la terminal y pegamos el código. Ponemos nuestra contraseña. Y ahí sí amigos, como ven prácticamente todo se ve mucho más hermoso. Mucho más agradable. Entonces ahora sí se activan completamente las ViewMare Tools. Y la resolución de pantalla de Full HD. Y bueno, prácticamente sería ese el video. Ya que tengo otro video más de cómo es el rendimiento de este sistema virtualizado. Pero eso es para otra ocasión. Así que nos vemos pronto amigos. Espero que les guste el video. Ya saben, cualquier cosa me comenten en la caja de comentarios. De cualquier duda que tengan. Si quieren, por ejemplo, obtener cómo obtener la ISO y la descarga de todo este sistema. Lo voy a dejar en la descripción del video. Otro video. Donde están ahí la descarga. Porque no quiero poner enlaces directos en este video. Porque me puede llegar una pertencia. Pero prácticamente sería eso. Y ahora sí, me despido. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Chau amigos. Que estén bien. Chau chau.